El Día del Emprendedor 2015 se desarrollará el 28 y 29 de septiembre, con el que se esperan captar a más de 1.500 emprendedores con la participación de 200 empresas en el Centro de Convenciones. Esto fue parte de lo que expuso el Secretario de Desarrollo Económico y Turismo Municipal, Michel Chahín Carrillo. En ese sentido, hay que recordar que el año pasado ya se hizo este evento, con resultados muy buenos. El año pasado tuvimos la participación de cerca de 1.400 emprendedores. La intención es que en este año podamos aumentar la presencia. El evento se realizará el lunes 28 y martes 29 de septiembre en el Centro de Convenciones William O. Jenkins, aquí en Boulevard 5 de Mayo. La intención es tener algo así como 200 empresas participantes, con una participación también de cerca de 1.500 emprendedores y tener una zona que es nueva, que se va a hacer un encuentro de negocios. Esperemos tener por lo menos 50 encuentros en este evento. Para los interesados, el Ayuntamiento de Puebla pondrá a disposición una página de internet para que efectúen su registro. Además, se habilitarán de cuatro pabellones temáticos. Con imágenes de Josué Guzmán, informó para puntual, Aurelia Navarro Niño.